En muchos sentidos, la legalización mexicana fue una creación de un hombre, Leopoldo Salazar Viniegra. Médico de formación, estudió psiquiatría y neurología en Francia antes de regresar a México. En 1938 fue puesto a cargo del Hospital de Drogadicción de Ciudad de México. El lugar estaba repleto. Al igual que Estados Unidos, México encerraba a miles de adictos cada año. Durante los siguientes dos años, Salazar escribió una serie de artículos académicos y participó en entrevistas de prensa que no solo criticaban el estatus quo prohibicionista, sino que también establecían el marco para un mejor sistema. En esencia, sus argumentos fueron triples. En primer lugar, en su trabajo inicial, El mito de la marihuana, argumentó que los peligros de la marihuana eran muy exagerados. Revisando sistemáticamente los estudios médicos sobre la sustancia, señaló imprecisiones, rumores y aplicaciones erróneas de los datos. En una pieza particularmente poderosa, se burló de la posición de los doctores estadounidenses ante la droga. Murder. Suicide. Que aseguró que estaba basada en citas erróneas de la poesía inspirada por el haschís del poeta maldito Charles Baudillier. Salazar también presentó su propia investigación sobre el tema, llevada a cabo durante siete años entre una amplia gama de pacientes, incluidos drogadictos, locos, un puñado de colegas médicos y políticos desprevenidos, e incluso su sobrino de nueve años, una vez que había fumado por equivocación uno de sus cigarrillos con marihuana. Concluyó que, independientemente de la clase social, la educación o la edad, la marihuana no hacía más que secar los labios, enrojecer los ojos y producir una sensación de hambre. En segundo lugar, una serie de artículos y entrevistas con la prensa. Salazar argumentó que la drogadicción debía tratarse como un problema de salud pública y no como un delito. Sobre la base de su trabajo sobre la marihuana, afirmó que no había un vínculo intrínseco entre la adicción a las drogas y la criminalidad. De hecho, era solo el alto precio de las drogas generado por la prohibición lo que llevaba a los usuarios a cometer crímenes, argumentó. En lugar de atiborrar las cárceles con usuarios, Salazar sugirió una combinación de educación, tratamiento farmacológico y ayuda psiquiátrica. En tercer lugar, Salazar propuso poner fin a la prohibición y establecer un nuevo monopolio estatal de drogas. La prohibición, argumentó, había generado el mercado de drogas ilegales y detener a los narcotraficantes era casi imposible. Además, el comercio ilegal tenía dos consecuencias suplementarias importantes. Uno, corrompía a la fuerza policial mexicana a la que se le pagaba para proteger a los grandes comerciantes de drogas y aumentaba los precios, forzando a los usuarios a cometer delitos. Como resultado, razonó, la mejor manera de lidiar con la adicción a las drogas no era a través de la prohibición, sino del control estatal. Un monopolio estatal de drogas que vende drogas a precios de mayoristas sacaría a los concesionarios del negocio, reduciría la corrupción policial y le permitiría a los usuarios alimentar sus hábitos sin recurrir al delito. Las conclusiones de Salazar estaban adelantadas a su tiempo. Basadas en una amplia investigación médica y presentadas de una manera inteligente, racional y algo irónica, en muchos sentidos se hace eco de las críticas contemporáneas a la política de drogas.